La Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia ha presentado la Jornada Valencia Misionera, con la que cada año la Diócesis recuerda e impulsa la ayuda a los misioneros valencianos que ejercen su labor pastoral por el mundo. La presentación ha sido presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. Este año tiene un recinto especial porque la Diócesis, voluntad del señor arzobispo, se ha comprometido a sostener, a apoyar, a acompañar a dos vicariatos apostólicos en la zona amazónica de Perú. Y esto, claro, es un gran compromiso, ciertamente que no es una cosa fácil, pero realmente es una oportunidad grandísima para nosotros. Quizá a lo mejor centrados mucho en nuestros problemas de nuestra casa, ¿no? Esto nos proyecta más lejos y nos permite compartir con ellos la fe y tantas otras muchas cosas porque cuando viene la fe viene también una nueva humanidad y todo va unido, ¿no? La promoción humana y la fe todo va a la vez. La religiosa valenciana Consuelo García Jordá de la Congregación Misioneras del Corazón de Jesús y María ha ofrecido su testimonio durante la presentación. La religiosa ha permanecido 16 años como misionera en Tailandia. Todos los bautizados somos misioneros, no solo los que vamos a país de misión. Y ahora que estoy aquí en España también me doy cuenta que tenemos una gran labor aquí de evangelización también, de compartir, de dar a conocer esa fe que tenemos, ¿no? Los misioneros cuando estamos lejos pues necesitamos muchas ayudas, por ejemplo, pues sentirnos apoyados por la oración, ¿no? Tengo amigas también de clausura que son dominicas y entonces siempre, o sea, siempre sientes que tienes el apoyo de estas personas, estas amigas, de mucha gente conocida. La misma familia, la diócesis donde vienes y entonces eso te ayuda a vivir pues muy bien tu vocación, ¿no? El lema de este año es actúa. Entonces es una llamada a todos los misioneros y en todas las parroquias de la diócesis pues que actuemos como misioneros. Por su parte, Arturo Javier García, delegado diocesano de Misiones del Arzobispado, ha recordado la importancia de orar por los misioneros. Tenemos pues 21 misioneros diocesanos que están repartidos por, bueno, especialmente en África tenemos uno y lo demás todos en América y luego también muchos misioneros que son valencianos, pues religiosos, laicos y están también por todo el mundo. A lo mejor hay unos 300, unos 10.000 que son de España, españoles también en el mundo y lo que queremos es decir, recordar que ellos están en la misión porque les hemos enviado nosotros. Van en nombre de la iglesia de Valencia y entonces pues tenemos que ayudarles primero con nuestra oración, pues lo que hacen ellos es difícil, no es una cosa fácil. Convertir a alguien, anunciar el Evangelio en un sitio que es extraño, ayudar a la gente que tiene dificultades, denunciar las injusticias, todo eso. Necesitan mucha oración para estar apoyados, pues son unos nuevos lugares de misión que queremos ofrecer para la diócesis de Valencia y entonces ahí pues hace falta conocerlo para que primero que podamos enviar sacerdotes y después que pueda ir yendo toda la ayuda. La campaña de Valencia misionera se completa con un encuentro diocesano de misiones en el Seminario Mayor de Moncada, abierto a la asistencia de todas las personas que estén interesadas, donde habrá testimonios de misioneros valencianos y jóvenes que han participado en misión, sacerdotes, religiosos y voluntarios. Gracias. 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 Gracias.